Un domingo siete Quisiera morir de solo pensar Que fui un hombre bueno y así me engañó Yo al ver el ultraje frío me quedé Me salió coraje y su vida seguí Señor magistrado no fue mi intención Pero ante mi honra perdí la razón Señor magistrado no fue mi intención Pero ante mi honra perdí la razón No pido clemencia reclamo un derecho Ella fue culpable ella me engañó Basta la vergüenza va a pagar lo que he hecho Si soy criminal Dios es juez legal No pido clemencia reclamo un derecho Ella fue culpable ella me engañó Basta la vergüenza va a pagar lo que he hecho Si soy criminal Dios es juez legal No pido clemencia reclamo un derecho Ella fue culpable ella me engañó Basta la vergüenza va a pagar lo que he hecho Si soy criminal Dios es juez legal No pido clemencia reclamo un derecho Ella fue culpable ella me engañó Basta la vergüenza va a pagar lo que he hecho Si soy criminal Dios es juez legal Si soy criminal Dios es juez legal No pido clemencia reclamo un derecho Ella fue culpable ella me engañó Basta la vergüenza va a pagar lo que he hecho Si soy criminal Dios es juez legal Dios es juez legal No pido clemencia reclamo un derecho No pido clemencia reclamo un derecho